Muy buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Hoy tengo el gusto y el placer de presentaros a José Serna, que de alguna forma cierra este primer trimestre de seminarios del año 2010. Y que nos va a dar una visión no tan cercana a la ciencia e investigación básica como suelen saber aquí los seminarios, sino más cercana a lo que es la investigación aplicada en este caso a torres de generación de energía, torres eólicas y una visión más cercana a la empresa. Él es ingeniero de caminos, estudió en la Escuela de Barcelona y durante los últimos ocho años ha estado trabajando para Esteico y muy relacionado con los problemas que os va a contar aquí, y son los problemas con las torres eólicas y qué pasa con ellas. Y qué virgarías hay que hacer para que no se caiga con esto, aguante los fuertes bienes que suceden. Y aunque el tendido eléctrico se cae, las torres siguen ahí y siguen funcionando muy bien. Conviene, conviene. Si lo quieras, muchas gracias. Muchas gracias José Ignacio. Pues nada, gracias a todos de nuevo por estar aquí, gracias José Ignacio por darme la oportunidad de participar en estos seminarios que suelen ser tan interesantes. Yo la verdad es que vengo a Barcelona, lo suelo recibir por correo electrónico, no he tenido ocasión, aunque suena muy interesante estar aquí otras veces. Pero bueno, este es un tema que hablamos con José Ignacio, quizá por lo que yo voy viendo en los títulos de las ponencias, pues cuando se habla de las fronteras con los materiales y uno dice hormigón, hormigón armado, dices, bueno, esto ya está inventado, ¿no? Lleva 100 años por ahí haciendo todo tipo de estructuras, por lo tanto, ¿por qué se puede plantear cuando hablamos de frontera, no? Pues bueno, digamos que esto sería un tema de frontera o de novedad, novedad prácticamente a nivel mundial, no tanto en el sentido material, sino en el sentido de la aplicación. Y esa aplicación especial pues tiene sus particularidades que la pueden hacer distinta a otras aplicaciones, como tantas otras que hacemos en puentes o estructuras de otro tipo. Entonces esto, en las torres eólicas que os contaré, en general hay muchos miles de torres eólicas en el mundo, es un sector en auge claramente a nivel mundial, pero siempre han sido o han venido siendo metálicas. Pero conforme las máquinas han sido siendo mayores y se buscan mayores alturas, pues por una serie de motivos que ahora os contaré, pues el hormigón se convierte en una alternativa que puede ser de mucho interés. Sin embargo, cuando nos planteamos hacerlas, y ya hay muchas hechas, llevamos unos cuantos años trabajando en ello, aunque a nivel mundial todavía son muy pocas, hemos sido bastante pioneros en ese sentido, pues te encuentras con que hay cosas que son muy particulares y que en otras estructuras quizá tienen menos importancia, sin embargo aquí son especiales y realmente no hay muchas estructuras que tengan estos requerimientos. Y hay dos particularmente, hay varios sobre velocidad de construcción, gran repetición y demás, pero por un lado tenemos las cargas de fatiga, es algo absolutamente crítico cuando tienes una maquinaria de esta envergadura generando y trabajando de forma continua. Tenemos los puentes de ferrocarril, tenemos otra serie de estructuras con fatiga, pero esto digamos es quizá un nivel más allá. Y luego hay otra particularidad sobre la que me centraré aquí, que es el tema de la crítica capacidad de determinar la rigidez de la estructura. Por supuesto, en todas las estructuras que vamos diseñando y calculando, pues la rigidez es un factor que tenemos en cuenta, y luego vamos a calcular flechas y demás, pero no suele ser un factor tan crítico y en el que la precisión es tan relevante como aquí. Y cuando en estructuras de hormigón, y en estructuras de hormigón armado en particular hablamos de rigidez, pues sabemos que es un tema que se complica cuando el hormigón, como es normal y así debe ser, pues se fisura a tracción y eso afecta las rigideces. Y bueno, sobre ese tema os contaré y os informaré sobre lo que hemos venido investigando y lo que hemos venido aplicando, y en fin, siempre afortunadamente con resultados muy favorables. Pero bueno, realmente ha sido un proceso largo, con certificaciones, no todo el mundo no ha sido sencillo, porque en un sector que el hormigón, la obra civil, las fisuras, no están muy acostumbrados, pero bueno, por ahora está siendo un gran éxito y bueno, ahora os lo contaré. Para que veáis un poco de lo que planteo hablar, pues en primer lugar os hablaré del problema, el enunciado del problema, digamos, ¿no? qué es lo que buscamos, cuál es el reto al que nos enfrentamos. Os hablaré un poco de las torres, porque dentro del hormigón, y esto, digamos, lo que os voy a contar es generalista, sería aplicable a otro tipo de estructuras, aunque quizá no con el interés que tiene aquí, pero bueno, yo lo iré centrando a este caso de la aplicación práctica, que creo que es interesante, ¿no? Muchas veces estamos con la teoría, entonces verlo ya aplicado, y además al aplicarlo nosotros ya hemos llevado unos años y hemos instrumentado, monitorizado torres, entonces estamos contrastando la realidad y eso pues tiene un interés especial, ¿no? Os hablaremos de la torre, cómo la hemos ensayado, cómo la hemos monitorizado, el fenómeno que aquí está siendo determinante a efectos de rigidez luego real de la estructura, que es el llamado tension stiffening, como sabemos, qué vías de análisis hemos nosotros, digamos, empleado a efectos de estudiar y acotar este problema, la que llamamos, por así llamarlo, la vía normativa o, digamos, más analítica o tal como está contemplada a día de hoy en las normas, que es un análisis basado en el diagrama momento curvatura de las secciones de hormigón armado, otras vías que también están al día de hoy, que son vías numéricas para el análisis del problema, pero el tema numérico y en concreto los elementos finitos cuando se enfrentan al hormigón y al hormigón fisurado, que es un material heterogéneo y demás, pues, bueno, pueden funcionar sin duda, pero, bueno, tienen una complejidad especial mucho más allá, por ejemplo, de cuando estudiamos estructuras metálicas y demás, ¿no? Os contaré cómo esa investigación ha tenido su contraste con las medidas que vamos tomando en las torres construidas y monitorizadas y, bueno, para acabar unas conclusiones que intentaré resumir lo que podamos ver en este rato, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede está más o menos explicado en esta gráfica, os intentaré resumir. ¿Por qué es tan crítico la rigidez de la estructura? La rigidez de la estructura en las torres eólicas, que la rigidez de la estructura gobierna, lógicamente, la frecuencia natural de vibración de la torre, es crítica, quizá de una forma más acentuada que en otras estructuras, porque en este caso tenemos una maquinaria que está siempre girando con una frecuencia de rotación constante. Constante tiene distintos rangos de vibración la turbina, pero puede estar, pues, de forma sostenida, girando a una velocidad constante, ¿no?, y con una frecuencia muy clara, ¿no? Y al girar, pues, hay dos frecuencias críticas, que son las que llamamos el 1p y el 3p. El 1p es la velocidad de rotación, pues, gira, dice, entre 14 y 18 revoluciones por minuto, y el 3p, o paso de pala, es lo que se llama, pues, lógicamente, con una frecuencia del triple, la pala va pasando por el frente de la torre, ¿no? Entonces, son unas frecuencias muy marcadas, en las que hay cargas pequeñas, pero, bueno, se van repitiendo sobre la estructura, y, lógicamente, tenemos aquí un riesgo, un factor de diseño clave, que es el riesgo de resonancia que podemos tener en la estructura, es decir, la frecuencia de vibración de la estructura debe alejarse de esas frecuencias de excitación que vamos teniendo el 1p y el 3p. Entonces, en este gráfico, lo que intento representar, aquí tenemos lo que sería la frecuencia de la torre de la excitación, y aquí tenemos lo que son la altura de la torre, ¿no? Y esta altura de la torre, en los últimos años, conforme se ha desarrollado la tecnología, que ha sido de forma bastante rápida, pues, ha ido creciendo. Las máquinas hace pocos años, pues, eran de una cuarta o una tercera parte de lo que son ahora en potencia y también en altura, ¿no? Entonces, las torres, como os adelantaba antes, se han venido haciendo estructuras tubulares metálicas fabricadas en taller, transportadas por carretera, y esas estructuras, de forma aproximada, su frecuencia natural, en función de la altura, lógicamente, cuanto mayor es la torre, más flexible y, por tanto, más baja su frecuencia de oscilación, ¿no? Por actores metálicas, primero os acabaré de explicar, e interrumpirme si alguien quiere hacer, por supuesto, cualquier pregunta. Esos dos tipos de frecuencia de excitación que tenemos, lo que llamamos el 1p y el 3p, nos dejan un rango o un uso útil para situar la frecuencia en nuestra estructura. Es decir, el 1p nos da una frecuencia como orden de magnitud en torno a los 3 Hz, como veis aquí, y el 3p, en función de la velocidad de giro, que puede ser variable en función de cada máquina, pero vamos, en un orden de magnitud aproximado, y el 3p, cuando gira más bajo, pues nos da otro límite superior, ¿no? Y dentro de este rango nosotros nos tenemos que situar la frecuencia de nuestra estructura para huir de ese riesgo de resonancia y amplificación dinámica, que es un riesgo claro en este caso y cuando ha sucedido alguna vez por descontrol de la máquina, pues las amplificaciones son enormes, ¿no? Entonces, como os decía, la torre metálica que ha venido usándose, conforme va aumentando la altura, la frecuencia baja y nos acercamos a una zona, digamos, de peligro de riesgo de resonancia. En este caso es muy complicado evitar porque estas torres, como os decía, son torres tubulares cilíndricas que quizá alguna vez hayáis visto por la carretera viajando grandes tubos metálicos y que su eficiencia, o su eficiencia, digamos, a nivel económico y constructivo se basa en que se fabrican los tubos en taller y se transportan por carretera. Claro, conforme han ido creciendo las máquinas y las torres, el diámetro que nosotros querríamos como diseñadores poner a esas máquinas va creciendo y ya a partir de los 4 o 4,30 metros ya son tubos, digamos, que no son transportables por carretera, por una cuestión simplemente de los gálibos de los puentes, ya no los puedes transportar, ¿no? Y aunque vas apurando o aumentando las presiones de chapas, pues llega un momento a partir, digamos, la frontera de los 90 a 100 metros en que realmente se convierte en una estructura demasiado flexible y tienes el riesgo de resonancia. Y es aquí donde hace aparición, o bueno, donde ha surgido el interés y ya ha plasmado en la práctica de que el hormigón suponga una alternativa útil, que nosotros como ingenieros la verdad lo pensamos rápidamente, dices, bien, nosotros estructuras, pilas de puentes, chimeneas, hacemos de hormigón todos los días. Digamos que en este sentido las torres eólicas son una paradoja, ¿no? Porque el hormigón para ajustes elevados suele ser un material más competitivo, en particular económicamente, ¿no? Pero bueno, el hacer por una serie de motivos ha sido lo que se ha venido y ha venido monopolizando las estructuras de las torres. En particular quizás porque son muchas las que se tienen que construir y es un factor clave el que se construya muy rápidamente, ¿no? Entonces el hormigón, ahora os contaré, pues tiene ese reto de, por un lado, una aplicación novedosa y por otro lado posibilitar una construcción muy rápida, porque si tienes que construir un parque con 30 torres, pues no puedes estar un mes con cada torre, que es lo que llevaríamos si hiciésemos una pila de puente o una chimenea, ¿no? Entonces nosotros con el hormigón, si adaptamos una geometría y encontramos un sistema, digamos, simplemente elegiendo el diámetro, pues podemos ir apuntando para, incluso con torres mayores, de 100 metros ya hemos construido, de 120 metros estamos trabajando, pues mantenernos en ese rango de frecuencias que es el que nos interesa, ¿no? Pero claro, es crítico, es crítico saber dónde vamos a estar y eso depende de nuestra rigidez y eso depende de cómo vaya a responder nuestra estructura a la fisuración, si es una estructura de hormigón armado, puede ser también de hormigón predensado, que en ese sentido serían o evitarían esa complejidad, pero la estructura de hormigón armado, pues puede tener interés por una serie de motivos, nosotros la hemos usado para máquinas sobre todo más bajas, entonces esta cuestión tiene interés y cuando vamos a estudiarla en detalle, pues efectivamente, pues esto está estudiado en muchísimos sitios, solo faltaría en hormigón armado, pero no tiene este factor de precisión, de crítica que aquí vamos buscando y que, bueno, genera incertidumbres que hemos estudiado e intentado solucionar. Bueno, os cuento con un cierto detalle antes de adentrarnos ya en todo el tema de la rigidez, la fisuración y demás, en qué consiste la torre. Aquí es por ejemplo un parque, este es un parque de torres de hormigón en Valencia y bueno, aquí veis, son aplicaciones de estas torres, como veis esta es una torre de hormigón, una de las primeras construcciones y aquí veis las torres metálicas que se habían construido pocos años antes, ¿no? Pues el hormigón es lo que nos está permitiendo ir a máquinas mayores y con la economía a escala que supone, pues intentar conseguir más eficiencia y al final reducir el coste de energía que es de lo que se trata. Entonces, os hablaba antes de la importancia de construir muy rápidamente y eso, una construcción in situ, como se construyen muchas pilas y demás con encofrados trepantes o deslizantes, pues no se puede llevar a la práctica, pues estamos hablando de semanas o meses de construcción. Y aquí es donde entra al juego la opción del prefabricado, lógicamente, tanto porque puede permitir, si está bien concebido, un montaje muy rápido, como porque además se adapta lógicamente muy bien a una cosa que es muy repetitiva, ¿no? Entonces tienes unos modos, los vas fabricando, los tienes que transportar también, pero luego puedes montar muy rápidamente. Entonces nosotros, la torre que veis aquí, se compone, se fabrica, se prefabrica en una fábrica y se prefabrica en tramos aproximadamente, esta es una torre, por ejemplo, a 80 metros, pues en 4 tramos de 20 metros. Esos tramos, pues tienen diámetros en cabeza de entre 2 y 3 metros y abajo entre 6, 7, 8 metros en las torres mayores, que lógicamente, igual que la torre metálica, no podemos transportar y por lo tanto cada tubo o tramo, por ejemplo, lo subdividimos en sectores o tejas, como lo llamamos, de manera que son piezas que podemos transportar. Luego en el monte se ensamblan primero formando tubos y finalmente, pues uno sobre otro montando la torre. Bueno, eso como interrupción para que sepáis de qué estamos hablando. Al final, a efectos prácticos nosotros, a efectos de análisis, lo que tenemos es una estructura cilíndrica con unos de diámetro variable, unos espesores de pared que en función del caso pueden ser 15, 20 centímetros, 25, en estados mayores, y es pues como una chimenea o una pila de puente circular lo que tenemos que estudiar, pero como os digo, con esa particularidad, de ese afine que necesitamos de saber exactamente cómo se va a comportar esta estructura a efectos de rigidez. Bien, ¿y cómo hacerlo? Obviamente cuando construimos una estructura pues siempre nosotros en el diseño, el hormigón a tracción no aguanta y así vivimos están contentos, pero la realidad es que el hormigón a tracción aguanta y aguanta lo suyo, ¿no? De manera que podemos construir una estructura y que esa estructura, aunque al calcular y al diseñar, suponamos que el hormigón no aguanta, se puede pasar buena parte de su vida útil sin fisurarse. Aunque si viene una carga, digamos, de tipo extraordinario, obviamente se fisurará y así debe ser, así es como funciona el hormigón, como es sabido. Como es sabido aquí, en otros sitios a los que vas a explicar esto, no les entra en la cabeza que el hormigón se tiene que romper, ¿no? Pero bueno, hay que ir explicándolo, ¿no? Entonces en su día, cuando estas incertidumbres y dudas se plantean en el sector, pues... perdón, pues ¿qué tuvimos que hacer? Pues en este caso, sencillamente experimentar y demostrar en la práctica cómo se comporta la torre. Esta es una torre construida en el año 2006, si no me equivoco, una de las primeras, y lo que hacemos es, para ver qué pasa cuando la torre se fisura, pues la tenemos que fisurar. Y este es un ensayo, una prueba de carga, como veis a escala real, con un cable que se unía a una cimentación cercana y una grúa aquí tirada con una fuerza que se aproximó a las 60 toneladas, es decir, lo equivalente a lo que produciría unos vientos huracanados. Esto es un ensayo que realmente ya no he visto en ningún otro sitio, pero en este caso nosotros lo hicimos con un objetivo que era, aparte de ver el comportamiento de la torre, que fue muy bueno, su rigidez, cuántas tardan, pero un objetivo claro que era fisurar la torre, para luego a continuación poder ver cómo se va a comportar y demás. Entonces, enganchamos el cable en cabeza. Esta estructura es una estructura en que las cargas están bastante concentradas en cabeza, de manera que podemos simular bastante la realidad con una carga. En realidad aquí, por cuestiones prácticas, tenemos que tirar con una inclinación, con lo cual lo que queremos es una fuerza horizontal, pero bueno, es suficientemente aproximado y aquí en esta gráfica no se ve del todo bien, pero bueno, si podéis ver cómo se ha comportado esa estructura cuando hemos ido tirando de ellas, cómo ha empezado con una rigidez y cómo se ha ido fisurando palatinamente y se ve cómo la rigidez ha ido cambiando. Hicimos una serie de ciclos, tuvimos una pequeña deformación permanente, en parte supongo que asociada al terreno, pero bueno, aparte también a la propia fisuración que se cierra, pero nunca del todo, y bueno, otro círculo de carga en el que vemos de nuevo cómo empieza y cómo la rigidez varía conforme se van abriendo las fisuras, que es lo que queremos ver, pero queremos ver más cosas. Entonces esto es lo primero, aparte de esa evidencia que tenemos en la propia curva carga de desplazamiento de la estructura, pues no sé por qué es difícil de ver, pero bueno, aquí podéis intuir la fisuración de la estructura, que es una fisuración suficientemente estabilizada y demás. En este caso, además, pues cuando se construyó la torre, iba a ser una estructura como tantas que hacemos gris y finalmente por un tema están acostumbrados a que las torres sean blancas, se tuvo que pintar, se hizo rápidamente y se hizo con una pintura que no fue adecuada, porque una pintura rígida que cuando la torre se fisuró, pues también la pintura se fisuró, y de hecho no solo se fisuró, sino que se formaron esto, donde se acumuló la suciedad y al final la estructura acabó teniendo un aspecto que para la gente comercial no era nada bueno porque las fisuras se marcaban, en cambio nosotros ingenieros estábamos encantados, porque podíamos ir allí y ver todas las fisuras, que normalmente las puedes ver, pero te tienes que acercarlas, tienes que rotular y demás, y aquí en este caso, incluso desde lejos, pues podíamos ver efectivamente cómo se había formado la fisura, que entra dentro de una fisuración estabilizada normal en el hormigón normal, efectivamente cuando algunas pruebas quitabas la pintura, pues efectivamente aquí ya no ves esas fisuras, porque es lógico, las fisuras se ven si te acercas, si no, 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 pero bueno, aquí gracias a esa pintura, que desafortunada, pero en este aspecto nos vino bien, pues pudimos comprobar efectivamente, habíamos fisurado la torre y ahora vamos a ver qué tal se comportó, si se acerca a lo teórico, cómo se estudia lo teórico y demás. Estoy viendo el tiempo, no sé cuándo empezó, esto, José Ignacio, no sé si es igual. Es el remanente. Es el remanente, bien, gracias, perdón. Bueno, en este caso esta torre, lógicamente, está monitorizada, instrumentada, y tenemos toda una serie de galgas extensométricas, tanto en el hormigón como en algunas de las armaduras, entonces vamos a ver y vamos a empezar a estudiar qué le pasa a la frecuencia natural, que la frecuencia natural es reflejo directo de la respuesta de las características dinámicas de la estructura. Tenemos una serie de análisis más o menos complejos de estudiar el espectro de frecuencias de la torre, pues con series de Fourier y todo eso que estudias en la escuela, luego se te olvida y a veces te encuentras con algunas de estas cosas que tienes que rememorar, pero bueno, al final es un análisis frecuencial que nos sitúa las frecuencias naturales de la torre. Es complejo porque, claro, aquí tenemos una carga muy variable, que es el viento. Como veremos ahora, la frecuencia natural, en el caso de estructuras fisuradas, va a depender de la carga, con lo cual tenemos que intentar coger momentos de viento, pues de poco tiempo, de un minuto si puede ser, para intentar ver con distintas velocidades de viento cómo se va comportando la estructura. Y lo vemos, ¿no? Y lo que vemos en la estructura, como no podía ser de otra manera, es que se comporta, al menos cualitativamente, como esperamos y sabemos que se comporta el hormigón armado, a flexión cuando tiene fisuración, que es el tensión stiffening, que yo ahora, aunque os sonará, haré un breve repaso teórico de lo que estamos hablando y comentando aquí. Bien, ¿qué es el tensión stiffening? Pues el tensión stiffening aquí lo vemos esquematizado en un tirante, pero bueno, efectos prácticos obviamente son los mismos porque la pared de la torre, en su lado traccionado, viene a ser como un tirante, en el que, cuando el hormigón, y así debe ser, ya ve excedida su capacidad de tracción, pues se fisura, ¿no? Y cuando se fisura, lo que tenemos es que justo en la fisura tenemos, lógicamente, una máxima tensión en la armadura, que se está llevando al 100% de la carga, y en cambio en el hormigón, que es esta gráfica de aquí, pues tenemos tensión nula porque está fisurado. Y sin embargo, la clave de lo que aquí sucede es lo que sucede entre fisuras. Y entre fisuras lo que pasa es que la fuerza que aquí se lleva en su totalidad la barra, pues por adherencia se va a ir transfiriendo en parte al hormigón. De hecho, en la primera fisura, digamos que sería esta, se iría transfiriendo el hormigón por aquí, y hasta que también, más o menos a una distancia suficiente para que se haya transfirido fuerza al hormigón, si se vuelve a exceder la capacidad de tracción del hormigón, pues se nos formará otra fisura, ¿no? Es un proceso habitual en todo tipo de estructuras, en el que al final, pues, el hormigón se va fisurando, y ya se llega a un estado de fisuración estabilizada, es decir, llega un momento en que ya no se forman más fisuras en el hormigón, sino lo que sucede es que ya las fuerzas se invierten en abrir más o menos esas fisuras, ¿no? Digamos que ya están las fisuras suficientemente juntas como para que no dé tiempo a que, por adherencia, se vuelva a transferir al hormigón suficiente fuerza para fisurarlo. Y llegados a este punto, que es lo que en el ensayo estábamos intentando simular, pues tenemos una situación en que la tensión en la armadura pues tiene una curva que es de este estilo, es decir, máxima en las fisuras, y luego va bajando entre las fisuras porque transmite parte de la carga al hormigón. Y en el hormigón, pues, lo contrario, aquí es tú nula y aquí va recogiendo parte de la carga de la armadura hasta la siguiente fisura. Y esos efectos prácticos, es lo que llamamos tension stiffening, que se llama así en inglés como si se rigidizase la armadura porque si esta es la deformación de la armadura en su punto máximo, pues la deformación media, que podría ser esta línea, es sensibilmente inferior gracias a ese efecto de rigidez que aporta el hormigón entre fisuras. Y que no es sencillo de cuantificar, pero que en las estructuras fisuradas gobierna la rigidez real de la estructura. De manera que si vemos una pieza flectada, por ejemplo aquí, pues efectivamente entre fisuras tenemos una situación conocida que sabemos estudiar, pero entre fisuras pasan cosas, pasan cosas porque aquí el hormigón vuelve a aguantar por su cuenta, la fibra neutra se desplaza y demás. Y entonces eso, pues no es sencillo. Obviamente las normas lo atacan con una precisión que es la que es, porque en la mayoría de las estructuras que hacemos habitualmente, pues puentes y estructuras y tal, pues esto tiene una importancia, en fin, no es que no tenga importancia, pero tiene una importancia relativa. Cuando estudiamos las flechas de las estructuras, pues las controlamos, pero digamos que también los propios límites que nos marcan las normas para las flechas, pues como suele decir Javier Rubamba, mi jefe, es casi un pacto de caballeros en el que sabemos que es algo que funciona, pues la luz partida de 300, entonces la luz partida de 500, pero no son límites, digamos, marcados como aquí, que tenemos un límite y una situación muy marcada, muy crítica, que es la frecuencia que va a tener la torre. Entonces, como sabemos, hay distintas maneras de atacar el problema, las normas a veces usan rigideces equivalentes que combinan la rigidez real y la rigidez fisurada. En el fondo lo que tenemos son curvas de este estilo, es decir, tensión o deformación, si la estructura no está fisurada, tenemos una respuesta lineal más rígida y tenemos una rigidez que llamamos fisurada, o naked en inglés, que es la que sería despreciando completamente el hormigón. Y la realidad, pues hasta que la estructura se fisura, va por aquí, y luego una vez empieza a fisurar, pues se sitúa en un punto intermedio entre las dos, que es lo que a nosotros nos interesa, que sabemos determinar, no con precisión, pero se trata de hacerlo con suficiente exactitud como para acotar el problema y saber que estamos del lado de la seguridad. Bien, entonces para estudiar todo este tema, como os adelantaba antes, lo hemos hecho de dos maneras. Ahora contrastamos, vemos que los resultados son coherentes y que ambos son coherentes con la realidad. Lo que os decía antes, la vía normativa, quizá más intuitiva desde el punto de vista ingeniería, y lo que estamos acostumbrados, que es la rigidez de una estructura, está basada en el diagrama momento-curvatura de cada una de sus secciones, y la integración del comportamiento en las distintas secciones, nos va a decir cómo esa estructura se está deformando, qué rigidez tiene, y por lo tanto, qué frecuencia de vibración tiene. Luego, hoy en día, lógicamente, todo esto se puede ver complementado o contrastado con las vías numéricas y las herramientas de elementos finitos, que conocemos que en ingeniería son una herramienta absolutamente útil, a veces peligrosa, porque se puede perder un poco el control o el entendimiento de lo que está pasando, las herramientas numéricas, informáticas muy potentes, pues son útiles, pero con control, y en el caso del hormigón armado, pues es particularmente delicado, porque como os decía, es difícil, los elementos finitos están sobre todo, o permiten cosas, pero desde el punto de vista de la concepción, para materiales homogéneos, y aquí tenemos un material absolutamente heterogéneo, con el acero, con el hormigón, con las fisuras, entre medios, pero bueno, hay vías para aproximarnos al problema, de manera suficientemente útil o práctica, como ahora os comentaremos. Entonces os empiezo contando, la llamada vía normativa, es decir, lo que en realidad nos enseñan en la escuela, y vemos en las normas y demás, y es el diagrama aumento-curvatura, que es lo que gobierna la respuesta de la estructura, como os decía, y de nuevo aquí tenemos, lo que antes veíamos en tensión de formación, pues análogo en momento-curvatura, es decir, os lo enseño aquí, porque aquí tenemos una estructura, que no solo está con flexión simple, sino también con flexión compuesta con axil, pues de nuevo tenemos una respuesta lineal, y una respuesta completamente fisurada, en flexión simple, cuando hay axil, pues el axil lleva a que se produzca la fisuración solo a partir de cierto punto, y la realidad que tenemos aquí entre medio. Entonces esto, aquí se ve bien, pero luego hay otra serie de factores que a nosotros nos influyen mucho, que las normas contemplan y demás. Pues, por ejemplo, siempre está muy claro, digamos, un diagrama de comportamiento de carga monotamente creciente, es decir, vas cargando de hormigón, se fisura, empieza a degradarse la rigidez, a degradarse o a cambiar la rigidez, y demás, pero, luego en la estructura real tenemos una serie de historias de cargas, y lo que sucede en realidad, es que el hormigón va a pasar por aquí, en general no está fisurada, vendrá una carga extraduraria de algún tipo, un huracán, una rafallada de viento, una parada de emergencia de la máquina, que es la que puede generar cargas suficientemente altas para fisurar el hormigón, pero eso será puntual, y luego lo que nos pasará es que la estructura volverá a trabajar, pero ya tendrá fisuras previamente formadas en la estructura. Y eso en la norma ya no está tan claro, es decir, la norma te dice, pum, fisuración, y vas, pero, ¿qué pasa si la estructura ya está fisurada? Pues eso no está tan claro, y eso lo hemos tenido que estudiar, y hemos tenido que adaptar un poco lo que las normas van diciendo. Y, perdón, aquí no os he referenciado, la norma que yo creo que más en detalle estudia esto, en general estudia varias de las cosas que afectan al hormigón armado, es el Model Code de 1990, luego el Eurocódigo 2, la propia IHE se ha envasado mucho en ellos, pero esto donde más en detalle se trata es ahí, en la propia IHE, en el Model Code da algunas fórmulas, pero no se estudia con tanto detalle, porque como os digo, en la práctica habitual no suele ser necesario meterse tan a fondo en estas cuestiones. Entonces nosotros aquí, lo que hemos tenido que hacer es, esta por ejemplo es la gráfica momento curvatura de la sección de base de la torre, así es como se comportaría cuando no está fisurada, así cuando está completamente fisurada, y aquí es lo que te dice la norma, ¿qué va a pasar? Llega un momento de fisuración y se gira. Nosotros hemos trabajado con unas curvas que adaptan esto para tener en cuenta que la torre ya puede estar fisurada, es decir, que empieza a cambiar la rigidez antes de alcanzar el momento de fisuración, porque ya se ha alcanzado previamente, entonces tenemos una curva que une estos elementos. Pero bueno, aquí la primera elección, lo que es obvio, la rigidez de la estructura va cambiando, y la rigidez de la estructura depende del nivel de carga. Lo va a depender de nuestro nivel de carga, y eso es lo que efectivamente vemos en la realidad como ahora os cuento. Bien, ¿esto cómo se plasma en lo que a nosotros nos interesa? Pues si ponemos en ordenadas la frecuencia natural de la estructura, y en abscisas el momento que la está solicitando, lo que vamos a ver es que la estructura parte de una frecuencia natural, la rigidez bruta, y esa frecuencia natural a partir de cierto nivel de cargo va a empezar a bajar, y va a empezar a tender en el comportamiento sintótico, a lo que llamaríamos la rigidez completamente fisurada o naked. Y nosotros andamos por aquí, y andar por aquí pues es lo que estamos estudiando, y a ver cómo nos situamos. Bien, ¿qué son estas gráficas, estas distintas líneas que marco aquí, que no os he explicado mucho? Pues bien, resulta que esto además, hay un componente que influye mucho. Como os he dicho, lo que está gobernando la respuesta a la estructura, es cómo las barras de acero pueden transmitir parte de su fuerza al hormigón, entre las fisuras formadas. Y eso depende de la adherencia, de la capacidad, bueno, de adherencia, de transmitir fuerzas entre las barras y el hormigón. Y esa adherencia, como también es sabido, puede depender mucho del, en fin, no es constante. Ante una carga monocónica es una, ante una carga mantenida es otra, ante una carga cíclica es otra, y claro, eso lo tenemos que tener en cuenta, y bastante particularmente en estas estructuras, en que están, como en tuis, sometidas a un nivel de carga de fatiga y cíclico, pues muy acentuada. Entonces eso nos va a mermar un poco nuestra adherencia, y va a hacer que el efecto rigidizador del tension stiffening, tienda a mitigarse o a caer. Y entonces eso es una de las preocupaciones que tenemos, preocupaciones o asuntos en los que tenemos que intentar conocer, en una estructura, en una torre que montamos, igual al cabo de un año, aunque su fissura está bien, pero ¿qué pasa si está sometida a cargas? Esa rigidez va a seguir variando, pues las normas para eso, lo que emplean, que eso está en la leche y en tal, es un factor beta, bastante grosero, pero digamos que te dicen, oye, ante cargas cíclicas y demás, pues para tener en cuenta que esa adherencia, se ve reducida, pues hay un factor beta que va entre 1 en caso monotónico y 0,5 entre cargas muy cíclicas y muy repetidas, y entre medio tenemos distintos valores. Y eso es lo que se representa en estas distintas curvas. Esta, la de arriba, sería la carga, digamos la primera monotónica, que fissura el hormigón, entonces empieza la frecuencia a caer, y estas corresponden a distintos valores de ese coeficiente beta, con el que las normas y la práctica en general intenta tener en cuenta el efecto de esas cargas cíclicas. El caso más bajo corresponde a beta 0,5, que sería esta línea verde discontinua, y nosotros estamos entre media. Y bueno, esto con la precisión que podemos aspirar, pero ya nos acota el problema que para nosotros puede ser suficiente, es decir, obviamente la frecuencia natural tiene un techo, que es la frecuencia bruta, y nos interesa saber su suelo para saber si nos vamos a acercar o nos vamos a aproximar demasiado a una de las frecuencias de excitación críticas. En este caso, por ejemplo, aquí ese rango o uso que os hablaba antes, pues aquí tenemos la máxima frecuencia que podemos tener, aquí la mínima, nosotros partimos de esta y tenemos interés en saber cómo la fisuración va a bajar esto y asegurarnos de que el margen que vamos a mantener aquí va a ser suficiente. Bien, y aquí ya veis, estos son los primeros, aquí ya veis algunas medidas experimentales que dicen, bueno, pues esto pinta bien, estamos dentro de, no podemos aspirar a precisar aquí un punto exacto, pero estamos dentro de lo esperamos. Luego os comento con más detalle. Ya estamos hablando. Esta, esta, por otro lado, es la otra vía de análisis que podemos tener. En lugar de estudiar el momento curvatura, las manos y demás, pues utilizamos elementos finitos con sus bondades que son muchas y también sus limitaciones y peligros que tampoco son pocos. Entonces, en este caso hemos usado, colaborando con Principia, que es una empresa hermana de Steiko, digamos, con las que trabajamos mucho y, bueno, muy reconocida y especialista en el campo de la modelización con elementos finitos. En este caso, con el software Abacus, que es un software americano muy potente, pues hemos estudiado la torre y cómo se comporta y el Abacus también incorpora maneras de aproximar ese comportamiento del hormigón, es decir, cómo el hormigón después de fisurarse se puede comportar. Hay varias vías, algunas vías numéricas lo que hacen es meter una rigidez ficticia a las barras de acero, otras se basan en la mecánica de fractura, en este caso, digamos que tiene en cuenta un poco la energía que hace falta para abrir la fisura. En fin, yo ahí os puedo explicar menos porque no es mi campo de especialidad, pero, bueno, obviamente lo hemos usado y también es interesante ver esto cómo se comporta. Ahora bien, aquí lo que sí es cierto, os adelanto que los resultados han sido buenos, pero con trampa. ¿Con trampa por qué digo con trampa? Con trampa porque esta energía fractura depende de unos parámetros que no es sencillo determinar a priori y que nosotros en este caso hemos escogido unos que están funcionando muy bien porque hemos hecho trampa y lo que hemos hecho es calibrarlo con la realidad. Es decir, antes de haberlo probado no estábamos seguros de lo que iba a dar. Entonces aquí, por ejemplo, veis sobre la prueba de carga que antes os enseñaba qué está pasando y qué nos está dando el modelo. Si la curva azul es lo que vimos experimentalmente, pues el modelo de elementos unitos con un comportamiento del hormigón a tracción adecuadamente calibrado pues vemos que se puede aproximar muy bien o suficientemente bien a la realidad. Y efectos de frecuencia pues también va a darnos algo parecido como no podía ser de otra forma a, es decir, que la frecuencia a partir del momento de fisuración va a caer. Aquí no se ve muy bien pero esa frecuencia tiende a estabilizarse, no cae en picado sino al final siempre tiene una cota inferior que es la rigidez fisurada de la estructura y cuando la estructura ya está fisurada previamente pues lo que pasa es que a partir del, en realidad a partir del momento en que se empiezan a descomprimir a abrir las fisuras previas pues la frecuencia nos va a ir bajando. Bien, entonces esas dos vías y ahora vamos a ver y os intento explicar qué es lo que estamos viendo. Qué es lo que estamos viendo en estas estructuras en fin, que no son distintas a cualquier otra estructura a estos efectos lo que pasa es que sí es especialmente importante la precisión de esto. Pues esto que os explico es toda una serie de nubes representadas de la marabunta de datos que nosotros vamos obteniendo de torres monitorizadas. Vamos midiendo la frecuencia de forma constante en el tiempo, vamos midiendo simultáneamente las velocidades y direcciones de viento y entonces vamos viendo cómo esa frecuencia natural cambia y efectivamente cambia. Lo importante es saber cuánto poder acotarlo y saber que esos cambios no van a afectar o no nos van a poner la estructura en una situación que sea peligrosa. Entonces ¿qué se representa aquí? De nuevo os indicamos aquí los límites de diseño que nosotros a partir de las normas teníamos adoptados y bueno esto más o menos representa nubes de puntos experimentales que vamos teniendo son burbujas cada una de las cuales representa el volumen de puntos y la línea roja para que veáis es la media de resultados. Entonces aquí vemos muy bien aquí está puesto en función de velocidad de viento por eso se puede llevar un poquillo a engaño porque estas máquinas las cargas máximas no se dan van aumentando conforme mayor es la velocidad de viento pero llega un momento en que ya no aumentan más porque porque a partir de cierta velocidad de viento si el viento ya es muy alto empiezan a actuar sobre las palas para reducir el área expuesta e ir controlando las cargas de manera que para que os hagáis una idea las cargas máximas se dan para velocidades de 12 metros por segundo luego aquí empieza a actuar el pitch o el ángulo de las palas para controlar las cargas y las cargas empiezan a disminuir y aquí se ve muy bien como la frecuencia natural de nuestra estructura está bajando alcanza valores mínimos bueno que estamos contentos porque están dentro del rango que nosotros tenemos para carga máxima y luego se reduce un poco para valores de viento muy altos que por otro lado veis que son menos habituales lógicamente de manera que esto cuadra y veis que que nosotros no podemos aspirar por lo menos y vamos mejorando en eso obviamente vamos ganando experiencia y demás no podemos aspirar a saber exactamente el valor pero si a través de la experiencia y de esto que vamos aprendiendo y de la experiencia profesional a acotar con suficiente seguridad unos márgenes en los que sabemos que nuestra estructura en función de la fisuración que tenga va a estar moviéndose esto es lo mismo representado sobre la curva que os enseñaba antes de nuevo otra vez frecuencia nuestro parámetro de referencia aquí en vez de velocidad de viento la carga y vemos como la estructura una vez fisurada con nuestra prueba de carga pues empieza a reducir su frecuencia y esta pues dentro del rango que nosotros teníamos nuestra cuota inferior de trabajo era esta línea aquí bueno no por nolearos es una línea un poco más bajo que tiene en cuenta que la en fin que la cimentación de la estructura no es un empotramiento perfecto y en función de la regida de cimiento eso también puede tener su influencia pero bueno por nolearos en función de nuestro rango que teníamos aquí acotado pues vemos que la realidad está bien pero bueno hay otra componente de la realidad que nos interesa y es vale está bien ahora pero esto tiene dependencia del tiempo sabemos que en cierto modo sí sabemos que sí lo que pasa es que no sabemos cuánta y es un tema importante y afortunadamente estamos viendo que tiene dependencia pero baja de hecho más baja de lo que dicen las normas lo cual es bueno y lo cual está representado en esta gráfica que de nuevo os vuelvo a explicar aquí tenemos una serie de puntos experimentales y al final tres grupos de datos la línea azul la que más nos interesa es la línea en la que nosotros tiramos de la torre por tanto la que fisuramos por completo y la que como veis aquí tenía esta frecuencia le pegamos el tirón y la frecuencia nos bajó nos pegó un cambio una caída muy importante aquí en abcisas tenemos los meses de operación de la máquina es antiguo pero más suficiente y entonces estamos viendo como cayó pero después hemos tenido una evolución pero una evolución muy palotina y muy moderada y ello pese a que la máquina está funcionando de forma continuada es cierto que esta dirección no es la dirección de viento predominante pero bueno es suficiente para ver que la evolución de esa frecuencia está siendo moderada y además la pinta de la curva es la que nosotros queremos es decir no es así que es lo que nos preocuparía sino que es como una tendencia a la estabilización la línea roja es lo mismo pero en lugar de la dirección en la que hemos fisurado la torre en la dirección ortogonal ahí de primeras no tenemos toda la fisuración pero lo que sí tenemos es que al fisurar la torre en una dirección pues cuando el viento ha ido soplando en otras esas fisuras se nos han ido propagando que es lo que vemos aquí en esta curva y es lógico es lo esperado que conforme se van formando fisuras pues eso sí que tiene una evolución más visible pero normal esperada y siempre en todo caso por encima de la línea azul es decir la tendencia de esta línea conforme se vaya fisurando más y más es que al final acabemos pues donde la línea azul donde nos situó artificialmente nuestra prueba de carga para fisurar toda la torre la línea azul clarita es simplemente los resultados para bajas velocidades de viento y lo que nos viene a decir es que como cabe esperar si las carnes son bajas y las fisuras no se descomprimen pues entonces la torre viene a comportarse suficientemente aproximadamente como una torre no fisurada y ya para acabar espero que dentro de tiempo pues resumiros lo que ya os he venido comentando la existencia de fisuras en la estructura obviamente afecta la rigidez y por tanto la frecuencia de la torre pero ello de una forma moderada y sobre todo controlable la podemos acotar lo podemos en fin podemos asegurar en que rangos nos vamos a estar moviendo obviamente bueno obviamente no bueno en fin hubo dudas en su duda si una fisura tal si la fisuración no se llega a abrir pues los efectos sobre la rigidez son despreciables las metodologías que aquí espero suficientemente claramente os he intentado explicar han probado ser suficientemente adecuadas además el contraste que hemos hecho entre la vía digamos normativa y la vía numérica adecuadamente calibrada pues ha resultado ser coherente y satisfactoria y esto último que os comentaba pues el efecto de las cargas cíclicas que es importante en general pero muy en particular en estas estructuras y del que estábamos muy pendientes pues el que hemos visto experimentalmente ha sido afortunadamente inferior al contemplado en la norma y por tanto la norma en ese sentido ese coeficiente beta que toma pues como cabía esperar pero bueno había que comprobar ha resultado ser suficientemente conservador y bien eso es todo muchas gracias estoy a vuestras exposiciones si tenéis cualquier cualquier pregunta Muchas gracias José por una interesante charla y bueno tenemos tiempo para hablar un poco más del hormigón de las fuerzas los vientos y la fisuración en la cual aquí hay mucha gente que está muy interesada seguro por favor ¿sí? Sí me ha interesado muchísimo la conferencia y me han surgido muchísimas preguntas no abusa lo primero es que he visto que las fisuras a base de tirar con un cable eso da una componente axil y probablemente es una situación más favorable que la de la torre real sometida con un momento y con mucho menos axil la segunda pregunta ¿habéis cambiado la inclinación del cable? porque según tiras se te fisura solo media parte pero en una torre que va girando al cabo del tiempo está fisurada absolutamente toda la torre la siguiente pregunta es estas torres se hacen por por troncos de conos y esos troncos tienen empalmes empalmes que yo supongo que se harán pues con las armaduras de integrón de vaina o algo así ¿habéis investigado si hay una deformación uniforme o se deforman más en las uniones? y la última es que la mayor parte de los modelos que lo he conocido de estas torres son torres postesadas son torres que tienen un pretensado ¿qué pasa? que se está tratando de ver a ver si te podrías ahorrar el postesado porque en una torre postesada esto tiene interés o no tiene interés no, bien todas las preguntas muy acertadas y en fin efectivamente todas esas preguntas las hemos hecho nosotros también bueno por orden la primera efectivamente la carga por cuestiones prácticas la podemos aplicar a una cierta inclinación y nos está metiendo una carga axil añadida que efectivamente es favorable retrasa la fisuración pero hemos comprobado que eso es suficiente ese efecto favorable digamos no ha impedido la fisuración de la torre que es lo que nosotros intentábamos lograr efectivamente si la hubiésemos metido justo horizontalmente la carga que hubiésemos tenido que meter podía haber sido algo inferior para fisurar la torre al meterla con una inclinación pues tenemos que meter una carga algo mayor para llegar a esa misma fisuración pero bueno se logró luego por otro lado la prueba de carga es absolutamente digamos direccional efectivamente hemos fisurado la torre en una dirección y solo en una lo cual significa que nosotros que es lo que aquí marcaba en la anterior en esta frecuencia pues la línea azul es la dirección de la torre y hay otras partes de la circunferencia que no están fisuradas de un principio entonces claro vemos que en función de por donde sopla el viento la respuesta es distinta si sopla en la dirección que ya está fisurada pues vemos la bajada de frecuencia de toda la fisuración si sopla en la dirección contraria casi no vemos nada pero lo que si vemos es que en las direcciones que no está fisurada la roja pues esas fisuras conforme ha ido trabajando la torre se han ido propagando y se está acercando a la situación fisurada y llega un momento en que además nosotros veíamos las fisuras prácticamente en toda la circunferencia la tercera pregunta bueno la cuarta espera que se me ha ido la tercera ah si correcto obviamente las juntas entre tramos es un elemento crítico eso a efectos de la frecuencia natural que es lo que aquí estamos estudiando no es tan importante al ser digamos uniones puntuales es decir tenemos tres puntualmente en la estructura aquí lo que gobierna mientras que la fisuración tiene un efecto relevante porque afecta de forma global a toda la estructura en realidad la junta como tal que hay distintos sistemas uno de ellos como comentaba es el de las juntas en fin barras de anclajes salientes con ancladas en vainas y demás pues digamos que es una fisura de partida pero como es una pues hemos comprobado que el efecto sobre la frecuencia natural la frecuencia natural lo recoge todo pero al ser una sección puntual es prácticamente despreciable lo que es importante es cuando se empiezan a formar aparte de las fisuras digamos de partida que tenemos en las juntas pues empieza a fisurar pues toda la torre y luego la pregunta efectivamente clara y en fin y oportuna es decir oye todo este tema que tal pues si pretensas y evitas que se formen sus fisuras pues ya lo tienes solucionado y efectivamente así es en algunos casos nosotros trabajamos también con torres pretensadas porque hay algunos casos en que ese rango que yo he intentado dibujar ahí pues no es tal o no es suficientemente amplio para que nos pudiésemos permitir pues cambios en la rigidez en la frecuencia natural entonces si postesas lo suficiente al menos lo suficiente para que durante la operación de la turbina las fisuras aunque se te puedan haber formado digamos en un huracán o lo que sea pero aunque se te hayan formado en operación no se te descompriman pues vas a comprobar y tenemos torres pretensadas también que en fin que aunque se fisuren el 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 pretensado evita evita todo este cambio este shift este ajuste en la frecuencia natural ¿no? ahora bien ¿por qué el hormigón armado? bueno pues es simplemente el el no cerrarse puertas y saber que las estructuras de hormigón armado con todo esto bien estudiado bien controlado también son una alternativa que que pueden tener interés pues bueno pues por ejemplo puede tener interés cuando nos vamos y esto es un mercado como os decía un sector muy internacional pues hay países en Sudamérica o en Asia o en África en el que a lo mejor el postesado nosotros estamos muy acostumbrados pero es una tecnología menos accesible y demás ¿no? se puede construir un hormigón armado bien controlando estos efectos y conociéndolos es posible ahora bien efectivamente el pretensado es una vía digamos de de anular o controlar también todo esto sin duda así es ¿alguna otra pregunta? creo que ahora después podéis seguir hablando con el ponente y bueno yo cerramos este primer trimestre hacemos ahora un paréntesis por las vacaciones de Semana Santa pero os invito a todos al día 12 de abril que se van a dar a los seminarios a venir y a seguir participando y a seguir compartiendo conocimiento muchas gracias a todos y muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.